La avaricia los está envenenando a todos. La codicia está enfermando a todos. Un amor distinto, más allá de todo prejuicio, en medio de una disputa. Francochito. No lo conozco. ¿Hola? Flaco, deja de decir frases y manda el capítulo de una vez. ¿Qué? Mirá, me agarra una descompostura porque nos están dando el catering de amar después de amar. Porque si no voy, te lo digo personalmente, ¿me entendés? ¿Están todos locos, flaco? Por fin te diste cuenta solo. Listo, listo, chau. ¿Y vos qué me grabas? Dejá de grabar, mandá los títulos y vamos que tenemos que grabar otro escena, dale. Una historia que fue escrita en papeles de papiro. Cuando bailábamos juntos una corio de iripino en la esquina de mi barrio. A las dos de la mañana siempre pasa el basurero y le pedí que se llevara nuestro amor. Y hoy vengo a pedirte perdón. Clic derecho al corazón. Y elimino los archivos de pasión. Tire mi corazón en un container verde porque es un amor reciclado. Rafa, cerrá los ojos que vos te moriste envenenado en el capítulo anterior. Agente, agente. Venimos a hablar con usted porque me dijeron que mi madre está aquí injustamente presa. Mi madre no hizo nada, por favor. ¡Acaño! ¡Acaño! ¿Estás seguro? Acá no hay ninguna señora. No, sí, no hay. ¡Ay! ¡Ay! Hay presos. Pero señora lo que se dice, señora no. Fíjese bien en los registros. Pá, con un señor número 8 que habla inglés. Caramba. Espere que me fijo. ¿Cómo dijo que se llamaba? Doris. Se llama Doris. Doris. ¿Lo encontró? ¡Ay! ¡Claro! ¡Ay! ¡Ay! Ahí no está. No, 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 Doris. No, 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 Doris. Nada. Es muy rara esta comisaría. Está todo revuelto. Hasta el monitor está en el suelo. Lo que pasa es que lo compramos en un local de la otra cuadra. El precio estaba por el piso. ¡Ay! 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 Lo compramos. Claro, ahí se queda. Por favor, no lo toques. Acá hay algo que me huele mal. A mí también. Debe ser la pizza que está vencida. O envenenada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Hay porciones si quieren. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir. Pero acá hay algo que a mí no me cierra. Discúlpeme. Estas de ahí no eran tres hermanos. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, pues... ¡Ay! 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 Hay preguntas que no se hacen. Encima metí la pata en una trampera. ¡Ay! Está a la puerta. ¡Váyanse! ¡Ay! ¡Ay! ¡Váyanse a la concha de su padre! Pobre gente. ¡Dale, boludo! ¡Sacátelos de encima rápido! Que tenemos que ir a la celda a ver si están Nori y Apoli. Y encima en esta posición se me revienta el siástico. ¡Dale, vamos! ¡Dale! ¡Qué esperá, boludo! ¡A mí me decís! ¡No, a tu hermana! ¡Dale, arrancá para allá! ¡Sí, mando con este maletín de mierda hace tres capítulos que ya más sigue! ¡A la c*** está arriba! Mira, está cerrado. Dale, camina más rápido que se nos cae el ritmo de la escena. Dale, mira. Mira. ¡No están! ¡No están! ¡No están! ¡Se fueron! ¡Se fueron! ¡Yo no los puedo creer! ¿Será la del obispo y la reputicia? ¡A la reputicia! 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 ¡No te interesa, gato! Abrí la puerta. ¡Abríle! ¡Sí! ¡Pero no sé dónde tengo la llave! ¡Los tenés por donde! ¡Holí! ¡Abrí la primera vez que se toca el ritmo de la escena! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Salí! ¿Qué dato tenés? ¿Qué dato tenés? Tengo un dato que te puede reservir. Sí, sí, sí. Ya lo escuchamos. ¿Cuál? Ya, si apretás AL y 165 te aparece la N. Ajá. Ya cuando a mí me sacaron los cordones que entré y me pusieron los ganchos, ahí al toque me dice que trabajá, pum, al bañil. Sí, el chabón no lo sabía escribir. Ese es el dato que tenés. Sí, ese es el dato. ¡Ese es el dato que tenés! ¡Ese es el dato que tenés! ¡Para, para, para, para! En este celular, ¿dónde estaría el alto? Ah, sí, este, 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 este es más monobito. Te lo tengo que buscar un segundo, ¿verdad? Bien, bueno, búscalo tranquilo. ¡Pero, espera! No, lo que tenemos que saber ahora es dónde... Sí, está Apolo y Doris, ¿no es cierto? ¡Eso! Yo mismo me pregunto ahora mismo. Vení por acá. José, yo tenía bigote antes. No, no tenías bigote. Te pusiste el que usamos para hacer los policías. Bueno, señor Apolo, llegó el gran momento. Ese momento que usted estaba esperando. La operación de Doris. Oh. Bien. A ver cómo quedó. Bien, vamos sacando de un poquito. ¡Oh! Perfecto. ¿Y qué le parece? Ah. ¡Wonderful! ¡No lo puedo creer! Un amor reciclado.